Les habla Jorge Armando Rocha. Vale la pena recordar cómo llegaba Enrique Peña Nieto a su primer informe de gobierno. Anunciando una cruzada nacional contra el hambre, que después sabríamos que era una mera simulación y parte de un saqueo del país. También llegaba habiendo firmado el Pacto por México, una serie de reformas estructurales, por una parte la educativa que no sirvió de nada, no la pudo ni establecer al final del día, la hacendaria, que tampoco sirvió de nada, y también hay que señalar que Time le dedicó una portada, esta revista influyente diciendo Saving Mexico, salvando a México, que resultó ser un saqueo a México. Peña Nieto llegaba también con un crecimiento de 1%, bastante bajo, y hay que señalar que con un secretario de gobernación empoderado, un supersecretario al que le dio las facultades de seguridad pública y la Policía Federal habría terminado por corromperse y ser un fruto podrido. En ese sentido, Peña Nieto llegaba muy aplaudido por la mayoría, por una unanimidad prácticamente de medios de comunicación, porque evidentemente habían operado desde su sexenio, desde su administración, que no hubiera una sola crítica. Llegaba con muchos aplausos Peña Nieto en su primer año y ya vimos cómo terminó.